Tiene razón Gordomelo, la gente va a decir que Julio ganó, porque Julio lo hizo mejor, porque Julio lo hace mejor. Es que la técnica también cuenta. Chele, mira, los brazos tratan de llevarlos juntitos porque los llevan muy abiertos. Es que la técnica es importante porque esto se trata de eso, de la técnica. ¿Hemos estado calificando técnica también? Sí, Julio llegará primero y lo hace así, como lo está haciendo, ya ganaría automáticamente, pero está llegando primero el Chele. Entonces se iguala con la técnica, por lo tanto, empate. Ajá, pero... No está tan mal, solo que abre mucho lo... Ajá. Sí, Julio, la técnica de Julio está buena. Bueno, bueno, Juan Peira, le va a ir bien con esa crítica. Jajaja. ¡Jajaja! 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 Quieren que me quieran que me diga, Leonardo. Ok, en sus marcas, aquí al final si siguen así, el primero que caiga es con calandros. ¡Julio! 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 ¿Quieren caer bien? ¡Digan Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¿Quieren caer mal? Chele Ok, en su marca, listo En su marca, listo Ahí va bien, va mejor el Chele, va mejor Va mejor, con la técnica de los brazos Ahí lo quiso abrir El Chele me recuerda a los niños cuando estaban aprendiendo a caminar Así mueven los brazos Y cómo ayudarle a Julio Tercera vez el Chele Ya, hombre, gente Superen a Julio, gente Superen a Julio, hay cosas que él no va a ganar, ok Ok, ahora sí la técnica del Chele estuvo un poquito mejor, sí Se mira mejor Y Julio se cansó al final, ya no aguantaba para Julio Ya no aguantaba, papá Ya no aguantaba, papá Ya gané, de todas maneras Hay mejor para el paro del Chele que gane, ya, ya Hay Chele que va a hartar la gente, papá Por haber ganado Yo soy Tim Julio 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 Tim Julio pero ganó el Chele, va Yo Tim Julio pero ganó el Chele Ahí hay que aceptarlo Y hay que aceptarlo Ok, ok Y toquela Y toquela Ok El turno de femenino Ya vieron que estamos calificando técnicas también Ok En su marca Listo Repito pues Dale Wendy Cerra mal los brazos Eso, cierre mal los brazos Cierre mal los brazos Wendy La técnica es importante Vamos a ver Está a punto de definirse No cometan errores al final Porque está reñido Está reñido Está reñido ahí Se ve que llega antes la Jenny Ahí se ve que va adelante la Wendy Pero la Jenny corre No, que corra No, que corra Y ahí corre A China lo estaban sacando La Jenny tocó Primero la Jenny Y la doy Vamos a verlo de nuevo Si la Jenny corre Yo vuelto a Julio Yo vuelto a Julio también Yo vuelto a Julio Ok Avanza la Jenny Por un pasito Nada más Un paso La Jenny La Jenny Si lo vamos a hacer así A petición de la Carmen Ok Siguiente ronda masculina Hay o no hay Si falta Falta Lipe y Juan Ok Lipe y Juan Ok En su marcas Listos Lipe 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 En su marcas Listo Lipe Corre Corre Amado Corre 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 Lipe 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 Ay 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 Ok Gana Lipe Gane Para mí que gana Lipe Pero por el resultado gana Juan Así que Juan avanza la siguiente ronda Mucho tardó Mucho tardó en correr Ok Quien llega primero Juan Llega primero No Juan Llega primero Mucho tardó en correr Lipe Ok La Angie Versula Nayeli Última de la chica Allá en la línea En la línea Atrás de la línea En la línea Cabalito Los pies Ok El azul Marcas Listo Apurate Nayeli Más rápido Los pasos Más 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 Nayeli Corre Tiene oportunidad De ganar Dale Más 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 Casi Le ganaba Al Angie Casi Le ganaba Al Angie Le dio un calambre 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 Lleven la línea Ya La Nayeli Avanza La siguiente ronda Jajaja El choco ¿Por qué? ¿Por qué? El calambre Ah, no Le palmó Pues Yo pensé que era Show Buena Nayeli Buena Representante De México De todos modos Por desfavor Ya pasaba Porque ella Seleccionó Ya pasaba Ok Tenemos ya Los que avanzan A la final El diablo Y Juan Casey Jennifer Y Nayeli En la final Ok Ahora vamos a hacer Tres carriles Ponga un cono Allá al último Otro para hacer Tres carriles Y vamos Por la última Medalla No Los hombres Están más descansados Solo un cono Ajá Uno Ahorita va de los bichos Ah, hombres Masculina Hombres Sí Está azocado esto ¿Quiénes son Melo de nuevo? Hombres El diablo Chele Y Juan Va a estar Socado Va a estar Socado Bien Nayeli Vas a ganarte Una medalla Puros méritos Aunque sea La bronce Está segura Pero es medalla Ajá La Nayeli Para que vea Para que vea A pesar de Ok, mueva ese Para allá Está malo Está malo Ese está malo Ese está malo Ahí está bueno Ahí está bueno Ok Tres Juan Fórmese Papa Ay, este Como que nos ha perdido El día de hoy Este Juan Ahí pasa Ajá Sí Anda Anda bien raro Como que son ¿Ves? Como que son Familia de la Cataleya Te veo Ajá Ok Este es por Por la medalla De oro Bronce y plata Medalla de oro Plata y bronce Ajá Ah, es cierto Por lo que no No está Normal Ok En su marcas Listos Si gana Si gana Si gana El diablo Me da una Coca-Cola Ah Va Si gana Juan Si gana Juan Te gana Una Coca-Cola No 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 Es porque Tengo fe Y quiero que El bicho Gane Para que Leche Gana Y él Te regala La Coca A vos Si te lleva El primero Te regalo Una Coca Un Monster Y no le digo A Eric Warner Me voy a llevar El primero Ya Poder todavía Solo es de esforzarse La gordura No importa Porque Coco Lo estaba haciendo bien Y está gordo ¿Me puede arreglar Ah, también Le puede arreglar Ah, pero practicar Ahorita En aquella orilla Puedes practicar Mira Ok Esta es la gran final La gran final Está entre El Chele El Diablo Y Juan El favorito Creo que Es No, si gana Juan Vaya Si 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 la competición Queda así El Chele Primero Digo Juan primero El Chele Segundo Y el Diablo Tercero Ahí es la combinación De ganar la Coca Vaya Ok Es su marca ¿Listos? Y Rebezamos Siguiente video